¡Suscríbete al canal! ¡Ánimo! Lo siento y también soy consciente Que eres inocente De ese amor que sientes Y si es culpa mía Disculpa a mi niña No fue mi intención ¡Qué chula de rola! ¿Ya la escucharon, mi raza? ¿Vayas a escucharla? Está bien, perra Lo siento, hermano Carlos Sarabia ¡Ánimo! Puro Casa Music Provocaba en ti Un sentimiento bonito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!